Triple beam dreams and drug schemes of mad cream Could be a sad scene when you go to that extreme Triple beam dreams and drug schemes of mad cream Could be a sad scene when you go to that extreme Yeah, da MF en el mic, suena bien bro Esta canción más dedicada para los men's Yeah, yeah, ah, listen Amigo no te das cuenta de lo que yo hago Es música, poesía real de lo que hablo Te cagarás de risa cuando me verás cantando Dirás que onda con este wey, que estará pensando Mira men, no estoy loco, es verdad de lo que digo Digas lo que quieras, yo me la paso chido Se burlan de mi música, me tienen envidia Esto me lo gano, solo confiando en mi familia Amistades, yo los tengo en donde quiera Ya saben que el rap lo dejaré cuando me muera Yo voy por este estilo y eso es lo que me gusta Críticas no me preocupan, eso no me importa camarada Relájate, eso no va con prisa Yo soy un MC y tú, te causas risa Recuerda de lo que digo, esto no es mi culpa Este flaco eligió el rap, esa buena pregunta Críticas no me sirven, eso no me provoca Comentarios que dicen, se cansarán de la boca Si me tienen envidia, eso no me importa Digan lo que quieran, es tu apurso derrota Críticas no me sirven, eso no me provoca Comentarios que dicen, se cansarán de la boca Si me tienen envidia, eso no me importa Digan lo que quieran, es tu apurso derrota Te imaginas que solo lo hago o por engaño Mientras de lo que haces, luego será lo contrario Por eso la envidia la conozco como bendición Luzlas me inspiran para hacer otra canción Pendejo, no sabes de lo que se trata Me criticas a mí y no sabes lo que pasa No sabes lo que pasa, es que no sabes comprender Sus líricas, besos o como quieras Wey, analiza las niñas, es contra de los comentarios Mientras actúa bien, eso será necesario Que cuando tú creas que todo esto es verdadero Pedirás disculpas a este gran pionero Envidia, perro, ¿para qué hacerle caso? Ponte en mi lugar, se siente mejor que un putazo Yo soy de la música, ¿tú para qué me sirves? Eres un cobarde, envidioso, ya lo sopliste Críticas no me sirven, eso no me provoca Comentarios que dicen, se cansarán de la boca Si me tienen envidia, eso no me importa Digan lo que quieran, es tu apurso derrota Críticas no me sirven, eso no me provoca Comentarios que dicen, se cansarán de la boca Si me tienen envidia, eso no me importa Digan lo que quieran, es tu apurso derrota Y viste que esto no es como tú quisieras No se lo quito a nadie, lo hago a mi manera Solamente mis carnales saben de este rollo Hacer música pa'l pueblo Es un orgullo, un sentimiento elevado de la dignidad Hagan de lo que quieran, que no dan pa' más Hacer realidad de lo que escribo y no es un pretexto Ahora hablo de ti y tú suenas molesto Sabes de que esto, esto no es fastidio Solo deja de chingar y solo diga tu camino Comentas y hablas, pero por hacer estupidez Te voy a dar disciplina pa' que lo pienses Saber, dime que pones de tu parte ¿Te gusta hacerlo bien? Pues ponte a chingarle Envidia y enojo Es igual que odiarme Es solo el respeto Y deja de burlarte, wey Y deja de burlarte, men Es el da MF Haciendo que esta mierda suene bien, bro Para, para tus niñas, bro Tú sabes de lo que se trata, wey Yeah, yeah, ajá, ajá Sí, sí, ah, ah, yeah Pesean Sight Studios, loco El ente y sueño los controles Yeah, 2015 Se rey.